Música Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Galleguillo. Soy cister de Administración de Finanzas y les quiero presentar a Villa Espanende. Fue fundada en el año 1998. Bueno, los dueños de Viñas Fraternias son de nacionalidad italiana, don Aldo Olivier y don Giorgio Frisatti. El espíritu de esta empresa se basa en producir vinos de alta calidad a un precio bajo. Nuestro esfuerzo está enfocado a poder exportar nuestros vinos y en razón de eso es que la viña ha podido generar inmigrantes nacionales, por los que ha podido abarcar mercados como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Japón últimamente. Música También hemos tratado de enfocarnos en lo que es el mercado nacional en Chile y poder brindar lo que realmente la viña ofrece, que es una de las pocas viñas que cultiva su materia prima, su uva, en el Valle de Elqui. Los dejo cordialmente invitados a que puedan conocer nuestra viña que se encuentra ubicada en la ruta 41, kilómetro 52, cruce Guayguay, Cabicuña, cuarta región en Coquimpo. La idea es que puedan conocer toda nuestra gama de vinos, tanto blancos como tintos, reserva, gran reserva y los vinos premium, y que puedan conocer nuestros viñedos y las bondades que ofrece. Música